DJ, Hací el Wesley Everybody gets wrong Mutanera, por mi de la mutanera Fíjame lo que tengo en la billetera Así como yo corta lo que a ti queda Esa es mi cautiva, le gustan los pilotos Me gusta cuando baila, cuando me mueve el toto Me gusta los turritos con cadenas de fotos No compra con los tetos, no compra con los loros Putanera, ponete la putanera Fíjame lo que tengo en la billetera Así como yo corta lo que a ti queda Esa es mi cautiva, le gustan los pilotos Me gusta cuando baila, cuando me mueve el toto Me gusta los turritos con cadenas de fotos No compra con los tetos, no compra con los loros Ya no he pinchado de nacote Me encanta cuando sirve el pote Me gusta beber de culita Que pida el libro en la colita Me gusta que te la te guida Que va el paciente sin la pita Que haga movida la cajita Cuando la vete lejos, saben que Puta queda Puta queda Pónetela Puta queda Puta queda Pónetela Fíjame lo que tengo en la billetera Así como yo corta lo que a ti queda Me gusta mi cautiva, le gustan los pilotos Me gusta cuando baila, cuando me mueve el toto Me gusta los turritos con cadenas de fotos No compra con los tetos, no compra con los loros Puta queda Que paso, te asustaste Pónetela 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Ay mamá, la rumba le está llamando Ay mamá, las cordas le están tocando Ay mamá, la música está llorando Ay mamá, la gente le está empezando Ay mamá, la rumba le está llamando Ay mamá, la rumba le está llamando Ay mamá, las cordas le están tocando Ay mamá, la música está llorando Ay mamá, la fiesta le está empezando Ay mamá, la rumba le está llamando Ay mamá, las cordas le están tocando Ay mamá, la música está llorando Ay mamá, la gente le está empezando Ay mamá, la rumba le está llamando ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!